Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolutibles. Pues hoy es un gran día y os voy a dar una gran noticia porque por fin va a haber la luz una de esas tecnologías de las que llevamos tiempo hablando y que parecía que no, pues al final es que sí. Conclusiones Irresolutibles con Miguel Noche Así es, en este canal hemos hablado de un sinfín de tecnologías que están en laboratorios, que se están concibiendo y que algún día, pues, podremos ver o no, porque así es la evolución humana. Desde luego se requiere detrás de cada tecnología, hay un larguísimo proceso que si no llega a ser por él, pues nada de lo que conocemos estaría ahí. Gracias a esta tecnología yo estoy delante de una cámara ahora mismo con toda la iluminación, podré subir esto a una plataforma determinada a través de una red determinada y tú podrás visualizar a través de tu equipo porque podemos contar con toda esta tecnología que envuelve a algo tan aparentemente estúpido como estar viendo a un tipo aquí hablando este tipo de cosas. Pues así funciona, detrás de todo esto hay muchos y muchos años y décadas de evolución tecnológica. Esto lo matizo porque luego en comentarios siempre te encuentras cuando hablo de la batería sólida, de las células fotovoltaicas de silicio pero os quita, por ejemplo, luego te encuentras con que eso no existe ni existirá nunca. ¿Cuánto tiempo llevas hablando, Miguel, de la batería sólida nunca sale y de las células de pero os quita? Pero si es que no puede ser de otra forma, si es que así es como se evoluciona. Bueno, pues hoy es un gran día porque hoy tenemos la noticia de que por fin ha visto la luz a nivel comercial, ya se ha vendido el primer pedido de los primeros paneles de pero os quita, más concretamente silicio pero os quita. Podemos decir, señoras y señores, que los paneles o que las células solares de pero os quita ya son una realidad. ¿Cuánto tiempo, eh? ¿Cuánto tiempo llevamos hablando del asunto? ¿De qué darían un mayor porcentaje, una mayor eficiencia? En este caso se trata de la empresa Oxford PV. Y bueno, pues ha servido su primer pedido a un cliente, lógicamente en Estados Unidos. Se trata de unos paneles conformados por 72 células cada uno y las capas son silicio pero os quita, de este tipo de célula. Como dijimos, pues con la pero os quita se pueden hacer cosas. Recordemos que el tema de que la pero os quita pueda hacer más eficiencia que la célula solar de silicio es porque el silicio recoge o capta un segmento concreto de esa luz. Sin embargo, la pero os quita recoge otro, de forma que al hacer una capa de silicio y otra de pero os quita, estamos solapando ambos segmentos y por lo tanto ampliando el rango de captación y de esta forma conseguimos un rendimiento mayor. Bueno, pues sencillamente es esto, pero que no era tan sencillo porque toda nueva tecnología da problemas que hay que resolver finalmente. Y la pero os quita, pues no iba a ser menos, ya ha estado dando problemas pero finalmente parece que se resuelve. Oxford PV, pues es una empresa que está trabajando con estas tecnologías fotovoltaicas de última generación y por fin podemos decir que lo lanza al mercado que por fin ha hecho su primer pedido por lo tanto ya se ha vendido el primer panel fotovoltaico de pero os quita, silicio, pero os quita más concretamente. Pues todo tiene su momento, ¿verdad? Todo llega. Todo llega y esto también tenía que llegar. Como digo, panel de 72 células y el rendimiento, como decimos, es superior al de silicio. Si de media un panel de silicio en la práctica, que no es laboratorio, viene dando un 20%, pues estos paneles que ya están en la calle, que ya se vende, cuentan con una eficiencia del 24,5%. Esto es un 20% más, que no es ninguna tontería. Un 20% de rendimiento inicial de los paneles de silicio. Si sumamos un 20% de esto mismo, pues tenemos finalmente un 24%, que en la práctica es un 24,5%. Como he dicho, fantástico. Tenemos por lo tanto ya esos paneles que han subido el rendimiento de un día para otro. Lo cual me parece fantástico y formidable. Bueno, pues eso es lo que me gusta, dar buenas noticias. Esperemos no encontrar hoy esos comentarios de la pero os quita, no existe, son los padres. Ya está muy visto, ya está muy manido todo eso. Y no es más que un concepto subjetivo. Porque así es como funciona la historia. Se tarda años, décadas, en evolucionar cualquier tecnología. Cuando te pilla a ti en medio, pues claro, es que con la edad que vivimos los humanos, pues dos, tres décadas, nos parece inmenso. Pero es que no puede ser de otra forma. Es que así es como se evoluciona. Por lo tanto, mira, pues hemos tenido la suerte de ver un evento más que ya podemos tachar de las tareas pendientes a nivel evolución humana. Bueno, pues antes de que te vayas y viendo que te gustan estos temas tecnólogos o vamos a decir frikis. ¿Qué te parece si nos juntáramos en un debate tecnológico cuatro creadores tecnólogos o más bien frikis, yo creo que se nos podría llamar. Tales como, por ejemplo, Luis de Domótica Solar, no sé si lo conoces, José Luis Tejero de Offreader TV, Fernando de MacVoltio y Miguel Noche del canal Miguel Noche. Bueno, pues lo hemos hecho. Nos hemos juntado y hemos hecho un debate donde, no sé, no sé si arreglamos algo o lo desarreglamos. Pero en cualquier caso, tú que estás ahí, seguramente te gustará ver este tipo de debate. Y lo que vamos a hacer es juntarnos, juntarnos varias veces al mes, hacer un debate y ponerlo, como en este caso, en Miguel Noche 2, ya está puesto. Te voy a dejar el enlace aquí para que pinches y ya lo tienes. No te vayas a hernear buscándolo por ahí. Yo te lo dejo aquí directamente en la pantalla final cuando se acabe este programa. Y, bueno, pues como duraba una hora, lo he dividido en dos partes para no empachar. Y ahí estamos, ahí estamos los cuatro solucionando el mundo con estos temas tecnológicos, energía solar, coches eléctricos. Bueno, pues por si querías más, ahí lo tienes. Solo tienes que pinchar en el enlace de la pantalla final. Esperemos que este grupito siga creciendo y podamos hacer un grupo de frikis de estos que te gustan a ti. Y al final podamos arreglar o desarreglar, yo que sé. Pero en cualquier caso, para verlo tomando un delicioso café, pues yo creo que está bien, ¿no? Pues como de costumbre, te invito a dejar tu opinión más abajo. También te pediría un like para este hermoso programa, delicioso incluso. Y decirte, si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo. Muy buenas tardes y bienvenidos a otro directo más del Bar Solar. Ya sabéis, una reunión de amigos en un bar. Yo, por ejemplo, hoy me traigo un cafelito. En el que estamos, pues, los mismos que estábamos el otro día. Es decir, José de Offrider. Buenas, José. ¿Qué tal andas? Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Fernando Marvoltio. Buenas tardes. ¡Mata people! Y hoy tenemos invitado nuevo, Miguel Noche. Conclusiones irresolutibles. ¿Qué tal, Miguel? Con Miguel Noche. ¿Qué tal?